Rafi Mediavía de Criticólogos, todo bien, que vuelvo a verte nuevamente. Lo que hemos visto por los adelantos hasta ahora, el sabor hispano, ese lingo hispano se siente, está bien marcado. ¿Eso vino orgánico o tú hiciste un push para ponerlo ahí? Vino orgánico. Tuvimos la dicha de tener un escritor mexicano, Gareth N. Alcocer, que inherentemente le sale así. Y yo obviamente soy latino, soy puertorriqueño, pienso de esa manera. Y aunque son México y Puerto Rico, yo creo que la latinidad se encuentra en el mismo medio. Y es algo que es inevitable. No importa lo que yo esté haciendo, siempre ese sabor de una manera u otra va a traslucirlo. ¿Cuál fue el factor determinante que dijeron, no, tienes que hacer tú el proyecto? Yo creo que en verdad ayudó un montón el éxito del Charm City Kings. Al salir de Sundance y ganamos en Sundance, pues eso fue un factor bien importante para que decidiera cómo yo podía contar una historia que se sintiera auténtica, que se sintiera honesta y que a la misma vez tuviera emoción y tuviera un impacto energético de acción. Y a través de esa película fue que ellos me vieron y dijeron, yo creo que si vamos a hacer un superhéroe latino, él la debe contar.